Noli, ¿por qué que tú dices que somos nueve? La distinguida comunicadora, Sandra Berrocal, tiene algo que decirle al país. Vamos arriba, donde es Sandra. Adelante, Sandrita. Ya, se acabó el juego. Reparada. Terminó la jugada. Vamos arriba. Cuando cuente tres con esta mano derecha, Sandra Berrocal va a decir algo importante. Atención, República Dominicana en el mundo. No aguanto más allá. Una comunicación importante que nos llena de alegría. Michael, es lo que tú me pones a mí. Mira, yo estoy nerviosa. Vamos, querida. Ya, ya, que lo suelte. Estamos frente. Que lo suelte. Que lo suelte. La bullita para Sandra, muchachos. La bullita para Sandra. Vamos, madras. Dale un paso hacia adelante. Un paso hacia adelante. Yo estoy un poquito nerviosa. Es normal, ¿verdad que sí? Bueno, primeramente, darle gracias a Dios por esta bendición que llevo en mi vientre. ¿Es lo que me va a decir? ¿Es lo que me va a decir? Sí, voy a ser madre por tercera vez. ¿Y ese tema que pusieron ahí? Él sabe cuál es. Lo que pasa es que él quiere divariar. ¡Ay, Dios! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Ella es! Adiós, señores, sí, voy a ser mami por tercera vez. Gracias a papá Dios. Que así lo quiso. Es una bendición. Es un regalo de Dios. Y yo no me arrepiento. Tengo mis dos niñas. He sido padre y madre. Que son bellas. Y buenas hijas también. Y yo soy buena hija, buena madre. Y solamente tengo que decir gracias a papá Dios. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡No prestaremos no tan fácil, Michael!